Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Nancy Nagel, soy licenciada en diseño de indumentaria textil, soy docente de la Universidad de Palermo, doy la materia Taller de Moda 6, que es una materia donde enseño a, o les explico lo que sería moldería masculina y moldería de niños. Me encanta la moldería, es algo que me apasiona y la vengo desarrollando hace varios años. Y bueno, hoy voy a compartir con ustedes cómo coser indumentaria de bebé, que sería una batita y un mediosito, que sería la parte de abajo de la ropa de bebé. Les cuento que hice otro Open donde les explicaba la moldería de bebé con tabla de talles y el molde que voy a usar ahora es el mismo que expliqué en el anterior Open, así que si quieren pueden ahí como pespear eso y hacerlo con otros talles directamente, lo pueden modificar. Y si no, también pueden usar el molde que les preparé. Entre los temas que tenía para elegir, me gusta, me pareció muy interesante este porque lo que sucede es que el bebé crece un montón. De una semana a la otra va creciendo, de un mes al otro va creciendo y la indumentaria del bebé es la que tenés que cambiar todo el tiempo mucho más seguido que cualquier otra indumentaria en el resto de nuestra vida. Ya sabemos como adultos que la ropa dura mucho más que lo que duran los bebés y es sencilla de hacer, o sea que cuando veas cómo voy a ir haciendo todos los pasos, por ahí si te enganchas, no solamente puede salir un microemprendimiento, sino que podés hacer indumentaria para tu familia y podés tener algo. Por ejemplo, cada vez que nace un bebé siempre me llaman a mí y yo ahí saco los moldes y empiezo a hacer la ropita de bebé porque es súper fácil. Bueno, voy a compartir con ustedes primero el molde, que sería como lo básico para hacer la indumentaria, salvo que ustedes ya tengan un molde que ya sepan que funciona. Si todavía no está habilitado, en algún momento va a estar habilitado y se van a poder descargar el material, vieron cuando entraban a sala por ahí. Y esto es lo que se van a poder descargar. Son cuatro páginas donde en A4, donde ustedes se van a poder imprimir los moldes, están en talle 1, por eso digo que si ustedes los quieren en otro talle, o los pueden ir agrandando o pueden mirar el otro péndulo donde explicaba de moldería. Y tienen la parte de abajo, que sería el medio osito, que es el pantalón, y la parte de la vanita. Estos son los moldes, que están en dos hojas, hay que imprimir las dos hojas. Y en tela van a tener que tener dos partes de lo que sería la espalda, el que tiene las plantillitas abajo sería la espalda, y dos partes de delantera. Eso es lo que ustedes van a tener que tener en tela, así que como para que lo visualicen, porque a veces dudás y decís ¿Cuánto es cada uno? Y de la batita, en la parte de abajo, que está en gris, es una hoja y la otra hoja que te vas a imprimir, son dos hojas, y en la parte de arriba tengo como el dibujo de lo que sería la batita. La delantera la tengo separada, porque son dos partes, son dos piezas, de la parte de la delantera. La parte de la espalda es una, y es con doblez de tela, no tiene costura, pero si alguna vez te equivocás, o te falta tela, o lo que sea, te mandás una costura y ahí estaría. Y dos mangas, una para cada brazo. Esos serían todos los moldes que vos tendrías que descargarte. Este es el Open que compartí la otra vez que estuve en los Open DC de Palermo. Voy a mostrarte lo que sería la moldería, cómo la tenés que trabajar para que puedas entender qué es lo que te vas a descargar, y qué es lo que vas a ir haciendo a lo largo de lo que sería el curso de lo que vamos a ir haciendo. Y en esta hoja tengo... Les voy a mostrar los moldes que tengo preparados. Acá tengo lo que sería la delantera de la batita, y en esta hoja tengo la espalda y la manga. A la manga la vas a tener que calcar en otra hoja, o la tenés que imprimir dos veces. Y acá tengo lo que sería la parte del pantalón. Acá está la delantera, esta es la plantilla. Acá hay otra parte de la delantera, y esto sería la espalda, y esto se une. Esto de acá, esta doble línea, este sería el molde base, y este sería el margen de costura. Si vos querés modificar el margen de costura, simplemente tenés que modificar esta línea. Gracias. 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 Un ந que tiene el circulito. Gracias. Y acá tendría, este sería el molde de la delantera, este sería el molde de la espalda, esta sería la plantilla, que viene cosida con esta. En cada molde tengo anotado esto. Es que es el talle 1 y que hay 3 moldes en total, ¿sí? Acá tenés, 1, 2, 3, este es el 3 de 3, ¿sí? Este es el medio osito, la plantilla, y este se corta por 2, uno para cada pie. Acá tengo, medio osito, este es el molde de la espalda, lo tenés que cortar por 2, o sea, 2 telas tenés que tener, y este es el molde 2 de 3, ¿sí? Hay 3 moldes, este es el molde 2. Este es el medio osito, este es el molde de la delantera, este lo tenés que cortar por 2, y este es el molde 1 de 3, y este es el talle 1. Este es el hilo de corte, ¿ves? Esta línea de acá es el hilo de corte, que es para poner los moldes sobre la tela. Y acá tengo lo que sería la batita, esta sería la espalda, esta línea, ¿sí? Significa que tenés que poner la tela con doblez de tela, ¿sí? Y por esa parte no vas a cortar, por esa parte no vas a cortar. Esta es la batita, este es el molde de la espalda, se corta por 1 doble, o sea que tenés que tener 1 y 2 doblas. Y acá tenés lo que sería la espalda, la manga, de este molde tenés que tener 2 y dobles, ¿sí? Es la batita, y este es el molde 2 de 3. Y acá está lo que sería la delantera de la batita, este es el molde de la batita, el molde delantero, de este tenés que cortar 2, este es el molde 1 de 3, y acá te dejo la lista de materiales. 50 centímetros de tela interlock, 50 centímetros de elástico, 10 centímetros de frisa, que va a tener 10 centímetros de largo por 20 centímetros de ancho. También lo podés cortar con la misma tela, o con cualquier otra tela que te gustaría. Ya están todos los moldes, ahora solamente falta apoyar los moldes sobre la tela y empezar a coser. Ahora voy a compartir otro video con ustedes. Hola. 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 Lo tengo preparado por las dudas y acá estoy. Hola, hoy te voy a explicar, no quería dejar de mostrar el osito, gente que me llevó tiempo recortar y pegar para que quede ahí, así que ahí vamos. Vamos a ver cómo hacer esta batita y este medio osito, te muestro, mirá. Este es el pantaloncito, la parte de abajo, esta es la parte de la espalda, este es el frente, te voy a explicar cómo elastizar y cómo hacer estas terminaciones y te voy a mostrar cómo coser esta batita que es súper, súper, súper fácil. Empiezo poniendo los moldes sobre la tela y te voy mostrando el paso a paso. Te muestro los materiales. 50 centímetros de elástico, yo voy a usar un elástico de felpa de 1,3 de ancho. 50 centímetros de tela, interlock, que es 100% algodón para beber. Y acá tengo los moldes. Mangas, 2. Molde de espalda, 1. Esta parte va a ser doble de tela. Y esta parte de la delantera, que la voy a cortar por 2 centímetros. En la parte del medio osito, el pie lo voy a cortar. De frisa. Tengo 10 centímetros y 8 centímetros de ancho. Si vos tenés algún pedacito de tela por ahí dando vuelta, lo podés usar. Este que es el molde de la delantera. Y este que es el molde de la espalda. Ya tengo todos los moldes, ahora voy a poner los moldes sobre la tela. Voy a medir 10 centímetros en esta parte que es la del orillo. Y después lo voy a dar vuelta. Esto es la mitad del ancho de la tela. Con la otra mitad hice otro trocito. Y ya tengo el molde de la tela. Ahora voy a poner los moldes sobre la tela. Ellos, pues, ¿qué? Aquí está. 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 Una de las buyers que están en cuenta. Una vez que tengo los moldes sobre la tela, voy a alfiletear. Ya tengo todos los moldes apoyados sobre la tela, alfileteados, ahora lo voy a empezar a cortar. Gracias. 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 Ya tengo todas las piezas cortadas, la parte de la delantera con la parte de la espalda y el pie, las dos mangas, la delantera y la espalda. La espalda no te olvides que es sobres de tela y tenés que apoyarla en una parte donde esté la tela doblada. Ahora sí, ya tengo toda la tela cortada, voy a empezar a coser. Voy a empezar a coser. Ya tengo mi espalda. Voy a enfrentar los derechos y voy a empezar a coser por lo que sería la línea de los sombras. Voy a juntar extremos de la tela y empiezo del lado del hombro hacia el cuello. Ya tengo cosidos los hombros. Ahora voy a enfrentar derecho con derecho la parte de la sisa y voy a encoser. un pedacito chiquito junto al otro extremo. y ahí lo acomodo. Acá tengo la manga. y ahora voy a coser el otro lado. Y ahora voy a coser el otro lado. Acá tengo el otro lado. Voy a empezar a pasar la overlock por acá para hacerle la terminación. Ahora le voy a pasar la overlock por acá. Ahora le voy a pasar al otro lado. Esto sería el puño. Empiezo por el puño. Cuando llevo a lo que sería la sisa, una de las telas la subo y la otra la llevo para abajo. Una mira para arriba y la otra va a mirar para abajo. Ya le pasé la overlock. Ya le pasé la overlock. No. 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 Voy a hacer este último pedacito de acá. Y reforzar las costuras de las uñas. Pero ya la primera parte ya está. Toda terminada. Ahora voy a seguir con la parte del medio osito. Estas son las piezas que tengo para el medio osito. Esta sería la delantera, esta sería la espalda y esto sería el piste. Voy a empezar enfrentando los derechos de las telas. En la parte de los tiros. Y voy a empezar a coser. Gracias. 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 Ahora voy a enfrentar los derechos. Y voy a coser todo por esta parte hasta llegar al final. Empiezo por acá y termino por acá. Ya cosí la parte del pie. Y una. Y una. Voy a empezar. Gracias. 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 Ahora voy a empezar a coser con la recta. Te voy a mostrar lo que hago cuando termino de... Lo voy a dar vuelta. Y me gusta reforzarlo en la ciza, en los extremos, en la terminación del puño y en la terminación inferior para que no se desarme. Para eso te paso la recta. Gracias. 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 Y acá tendría terminado lo que sería el medio, la parte de abajo. Ya tengo las piernas. Si querés, en esta parte le podés pasar la recta. En esta de acá. Y así me queda terminada la parte de abajo. Súper sencillo En un ratito te haces un montón Para vos Para cualquier gordito Que tengas en la familia Te voy a mostrar Cómo podés coserla Si no tenés overlock Podés poner tu máquina Mi máquina es una máquina ya no me Pero poné tu máquina en zig zag Voy a poner la puntada chiquita No demasiado grande Es dos y medio Y voy a poner el zig zag separado Vas a poner tus dos telas Siempre enfrentando los derechos Para que te quede prolijo Esta parte de acá Tiene que estar bien al borde Y las dos juntas Agarrás la colita de hilo La sostenés por atrás Para que la máquina no se te trabe Cuando empieces a coserla Así podés coser Y te ves la terminación Como si fuera una overlock Si no sabés coser mucho Te recomiendo que uses el hilo Al tono Para que no se note Si tenés algún problema Cuando terminás de coser Ves esto queda La puntada queda muy abierta Entre una y otra Entonces Vamos a hacerle una costura Para cerrarle esa puntada Ahora voy a poner la máquina En recta Voy a dejarle otra vez La colita de hilo larga Y voy a coser justo al lado ¿Ves? Justo donde tengo mi costura Cuando termina Ahí Cuando empezás Y cuando terminás Tienes que hacer un atraque El atraque es esto Va a ir para atrás Y ahí podés coser Del lado de al revés Te queda súper prolijo también Sin necesidad de la overlock En la parte de la terminación Yo la trabajé con overlock La parte del cuello Y todas las terminaciones Vos le vas a hacer un ciclo Vamos a hacer un caminato ¡Migas! Nos vemos ¡Migas! 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 Y así lo podés terminar Ya te mostré cómo coser la batita Cómo coser el mediocito Te di los tips de costura Para que puedas coserlo con tu máquina familiar o areña Acá estoy Bueno, ¿tienen preguntas? Luciana Preguntaba Paula, que no sé si está Preguntaba cómo descargaba los moldes O de dónde, mejor dicho, descargaba los moldes para coser Ah, bueno, si todavía no está el botón No se preocupen porque ya va a llegar Yo lo mandé tarde Así que, por eso Pero cuando los tengan Este sería el paso que tendríamos que tener ¿Otra pregunta? Por ahora ninguna Igualmente tienen el chat habilitado Así que si quieren hacer alguna pregunta La leemos Bueno, por las dudas Les cuento Que lo que podrían hacer, si quieren Sería, por ejemplo En vez de cortar Te quiero mostrar algunas materias Perdón, perdón Si quieren En vez de cortar Lo que sería el molde de la delantera Y de la espalda separado Y lo que sería el pie Que por ahí se les complica O tienen como algún trastorno Pueden cortar dos delanteras Y ya estaría Esa sería como una opción Como para El nivel 1 De costura Y me parece que está bueno Como para Animarse Porque vieron que es fácil Adelantaba la parte Que era de costura Pero en realidad No es tan complejo Bueno, sería para iniciantes Para que tengas en cuenta Al momento de hacer la gotita Por ejemplo La tela Puedes utilizar lo que sería el interlock Porque el interlock Es 100% algodón Se encoge un montón Esa es como la desventaja Pero es la tela ideal Que se utiliza para los bebés Les muestro otra variante Como el interlock Tiene como mucha elasticidad Acá tengo frisa Para hacer la parte del pantalón Puede ser frisa de verano O frisa de invierno Acá tengo jersey con lycra O algodón con lycra Está bueno No es tan recomendable Porque tiene un poquitito De Lo que sería El astano Y después también tenés El jersey común Que es súper Libyanito para el verano Que sería como la versión La misma versión Este tiene el astano Y este no Y es una tela que se estira Y no se va a perder Totalmente nada También podés usar el towel El plush Para la parte de abajo Y opciones Mirá En cintas Me encanta esta Que es la cinta de terciopelo Por si le querés poner Algunas cintinitas Para hacer moneditos Esas cosas La cinta de raso O de falletina Es una cinta Para hacer Lanzos y moños Esta Que es una cinta Que se llama Extrafort Que es algodón Tiene mucho algodón Esta me encanta También Y esta me gusta Porque no se patina Entonces Por ahí Si te gusta Si sos de los que Usan los moñitos Que no se patinen Ese tipo de cosas Esta sería la ideal Esta que no es para hacer moñitos Que es la cinta 10 Que se dobla Y si te gustaría Hacer por ejemplo O terminarte De otra manera Esta parte de acá Podés ponerle La cinta 10 Esta es suavecita Es de raso Entonces Esta no No le picaría al bebé Por ejemplo Cuando pasa por el cuello Esta en cambio Es la cinta 10 Que es un poco Más durita Dirías Esta es suavecita Y esta es áspera Entonces Esta quizás Solamente Podría llegar a servir Para una terminación En lo que sería el ruedo No sé si la pondría En esta parte de acá Porque ya es muy dura Pero para que la tengas en cuenta Esta es suavecita Tenés distintos tipos de cintas Para ponerle A lo que sería Tu patita Y bueno Ya tenés un poco más de opciones Al momento que quieras comprar Y ya me quedo todo Aliado en dos segundos Bueno Ya podés elegir Alguna de estas telas Para que puedas hacer El conjunto para tu bebé Bueno ¿Dudas? ¿Preguntas hasta acá? Por ahora no hay ninguna Nancy en el chat Gracias Bueno Les cuento El interlock Es la tela Lo dije en el video Es la tela Que se utiliza Para los bebés Porque es 100% algodón Es una tela Que nada Se encoge un montón O sea que conviene Siempre Si es lo posible Hacer Un talle más grande O dos talles más grandes Porque Vieron Cuando ustedes compran El algodón Que lo mojas Haces así Y se te hace así Bueno Básicamente Esta ropa También Se encoge mucho Y Y queda Chiquitita ¿Sí? Pero nada Como se va renovando Tan rápido No tiene tantos problemas Las telas Que tienen Un poco más De poliéster Tienen como Mayor estabilidad O sea que no se Encojen tanto Pero puede ser Que produzcan Alguna alergia Entonces En principio Está bueno Como ir probando Y después ir Adentrándose En otras telas Que tengan un poco Más de poliéster Para mí Está bueno Trabajar La parte superior Con telas Que tengan mucho Algodón Y la parte inferior Pueden hacer Por ejemplo El mediosito Le sacan Lo que serían Los pies Lo hacen un poquito Más ancho Y tienen un pantalón Y lo pueden hacer Bueno Towel Plush Que es re lindo Para los bebés Y bueno Me encanta También el polar Porque Lo lavas Y creo que Casi ya se está Secando dentro Del lavarropas O sea Es una tela Mágica Y para los bebés Creo que sirve un montón Así que Si ustedes Se animan A agrandar un poquito El pantalón Quizás le hacen El elástico Un poquito más justo Para que No se caiga Le sacan los piecitos Bueno ya son Un montón de cosas Pero le sacan Los piecitos Y ya pueden hacer El pantalón Bueno Voy a compartir Con ustedes Agujas Creo que Por ahí Si estuvieron En el open anterior Compartí algo parecido Porque Esta tela Básicamente Es una tela Que tiene Elasticidad O sea Que se elastiza Vieron como Que se ensancha Y este tipo De telas Tiene una aguja Específica Podés usar la que tengas Pero tiene una aguja Específica Hay dos tipos De aguja La aguja común Y la aguja punta Bolita Te recomiendo La aguja punta Bolita Que es la aguja Que se utiliza Para tela de punto Que es la tela Que se estira Que sería El interlock Por ejemplo Y Las telas Que tienen Estiramiento Por ejemplo Serían El interlock El jersey El modal El towel Todas telas Que tienen Como mucha elasticidad Entonces Esas telas Como se estiran Mucho Cuando pasa El agujerito Pasa la aguja Hace un agujerito Si no tiene Como la aguja Específica Se te puede Como agujerear Si está despuntada La aguja O también Lo que te puede pasar Es que La aguja Es demasiado grande Te hace agujerito La aguja Está despuntada Te hace agujerito Conviene siempre Si podés Conseguirte La aguja Punta Bolita La reconoces Sencillo Porque Tiene la base Dorada La punta Redondeada Que es algo Que yo no puedo Ver Pero bueno Por ahí Hay alguien Que pueda Verla Pero la base Dorada Es algo Que se puede Ver Si no Conseguís La aguja Punta Bolita No te haces Problema Usas La aguja Común Siempre que puedas Usa una nueva Cuando vayas a coser Prendas delicadas Porque Una aguja Despuntada Te rompe No sé si Alguna vez Les pasó Pero viste Cuando lavas La remera Y se te hacen Agujeritos Al costado Bueno Es que la aguja Está despuntada Y nada No es lindo Tener la aguja Despuntada Más cuando uno Lo hace Porque ya Requiere tiempo Y creo que Es como Muy valioso Tienen Tienen Distintos Tamaños La vas a Comprar Por tamaño La aguja Y para Lo que sería La ropa De bebés Las telas Finas Principalmente Porque esta es Como una tela Fina Casi Como Intermedia Vas a Trabajar Con la aguja 9 U 11 Que son Agujas Más bien Bastante Finitas La 14 Si la tenés Usala Si es nueva Pero la 16 No Ya no se puede Si la 18 Tampoco Porque es Demasiado Breza Así que conviene Como usar Agujas finitas Y rotarlas No es que la tenés Que tirar La aguja Simplemente La usás Por ejemplo Para la Gardina La usás Para esas telas Que no se estiran Viste La aguja No es que se puede usar Una aguja despuntada Pero digo La aguja que ya usaste La podés usar En otra tela Que no tenga Estiramiento Entonces como esa tela No se estira No se hace Agujeritos Pero en la otra tela Que se estira Se nota enseguida Entonces por eso Siempre conviene Como ir renovando Lo que serían Las agujas Principalmente Cuando te sientes A coser Obviamente no Cuando vas a renovar Las agujas Bueno Lo básico Telas finas Agujas finas Telas intermedias Agujas intermedias Y telas gruesas Agujas gruesas Digo por si También te querés hacer El medio Cito en polar Ya ahí podrías Trabajar con una aguja 14 Por ejemplo Y si el polar Es bastante grueso Con una aguja 16 Y si trabajas Por ejemplo Con un jersey Que es una tela Super finita Podés trabajar Con una aguja 9 Lo que Trabajamos hoy El interlock Puede ser perfecto Con una 9 O una 11 Si tiene Como distintas medidas La aguja Entonces vos vas a ir Como eligiendo La aguja Que te vaya a ir sirviendo Al principio Uno cuando Recién se inicia En coser Tipo como que Cose todo Con la misma aguja Y si no se rompe Creo que Le heredan Los hijos Y los nietos Pero Nada Hay que Como controlarse Con eso Y irla Como rotando La aguja Y cuidando Pero eso va A medida que uno va Como haciendo un poco Así que no A no preocuparse Pies de máquinas Yo uso siempre El pie común Básico Me encanta Pero si no sabes Coser nada El falso overlock Lo recomendé Y lo recomiendo Porque sirve un montón Tiene la guía Y el zig zag Viste Si no lo vas a coser Con overlock Te sale siempre derecho Porque la guía Hace que No se te corra Viste Cuando yo lo cosía Como despacito Si le hubiese puesto El falso overlock Hubiese podido Coser más rápido Y me quedaba Prolijo igual Pero bueno Yo nada Soy de la vieja escuela Y me gusta coser Despacito Cuando es despacito Acá tengo Lo que serían Los hilos Nada El hilo Usás el que tengas No pasa nada Conviene siempre Tener hilos No digo nuevos Porque ya sería Como muy obsesivo Pero sí Si el hilo Te lo heredó Tu abuela Te lo heredó Tu mamá Es posible Que se pudre Ese hilo Y viste Cuando cosés Se te corta Y también Es un hilo Como medio débil Que hace Que se te salté La puntada Hace que se te corte Y te hace pasar Principalmente Un muy mal momento Porque Nada Uno Si no sabe Te quedás ahí Pensando Que puede ser Entonces Conviene siempre Como no rotarlos Pero no que tengan 20 años ¿Sí? Tipo 5 años Sería como Yo diría Para tener un hilo Yo los acumulo Pero ya los dejo Como de adorno ¿Sí? Revisá Si el hilo Ves que como que Está medio débil Nada Sirve para coser a mano Para limanar Y para ese tipo de cosas El cono grande Que sería En mi lado Sería el de izquierdo ¿Sí? Los que están de colores Ese Lo podés usar En la máquina familiar Pero comprale Viste El portaconos Para que No se te enganche El hilo Cuando vayas a coser Y el hilo Chiquitito La bobina chiquitita No dura nada ¿No? Convengamos eso Pero Ese hilo Es el específico Para la máquina De coser familiar ¿Sí? Por otro lado Ese hilo Parece que no Pero tiene mejor calidad No se te corta tanto Y cuando Sentís que La máquina No te cose mucho Hay veces Ponerle un hilo Nuevo Viste Para probar Si eso funciona O no funciona A mi me gusta Por ejemplo Cuando me pongo a coser Y veo que la máquina No me cose Agarro Y lo primero que hago Es cambiar el hilo ¿Sí? Porque Puede ser que el hilo Ya haya caducado Le cambio el hilo Si no me cose Si sigue sin coserme Ya le cambio el hilo Le cambio la aguja ¿Sí? Porque Fijate bien Que hayas puesto La aguja Para el lado correcto ¿Sí? Y no la hayas puesto Del lado del revés Pruebo con la aguja Y si Con eso Me sigue cosiendo mal Cambio la tela ¿Sí? Entonces ponele Estoy cosiendo interlock El interlock Como tiene mucho algodón Seguro te lo va a coser bien Pero ¿Viste que por ahí Agarrás Qué sé yo Un modal O una seda fría O un jersey set Esas telas que tienen Mucho Pero mucho poliéster Y la máquina Y la máquina No te lo cose No me cose No me cose Me vuelve loca Entonces agarro Y lo primero que hago Hilo Segundo Aguja Y lo tercero Cambio la tela Y pruebo Y a veces probás Y descubrís que nada Cose perfecto En la tela La otra tela ¿Viste que por ahí Podés agarrar Un pedacito de fricelina O por ejemplo Podés agarrar Un pedacito de gabardina Y probar con eso ¿Viste? Telas que tengan Como algodón O que sean planas Y si cose Ya sabés Que no es No sos vos No es la máquina No es nada de eso Es simplemente La tela ¿Sí? Y no te la va a coser Nada No te ilusiones Porque no va a pasar eso Pero a veces está bueno Como tener la estrategia De saber Si es uno Que Dónde está fallando Dónde está fallando En toda la cadena De producción Digo Porque Digamos Solamente nosotras Bueno Esos son como Los tips de costura Que yo voy utilizando Al momento de coser Siempre Si Vas Si te estás iniciando Busca Hilos al tono Para así no se nota Viste Todo lo que sería Si algo te sale Medio choquito O lo que sea Y En lo personal A mí me gusta usar Hilos En contracolor O Como para darle Un acento de color A lo que Lo que estoy haciendo Me encanta Así que siempre Termino haciendo Eso Por todos lados Y si no Le hago atraques En color Y Ese tipo de cosas Como para que no queden Así tan Tan sosos Si no tenés Overlock Por ejemplo Viste que En uno de los últimos videos Muestro Lo que sería La cinta 10 Que le podrías pasar Lo que sería Para el borde De lo que sería El puño De lo que sería El cuello Y el ruedo Por ejemplo Le podrías poner Esa cintita Y queda súper linda Es fácil De coser Yo bueno No me di cuenta De ponerla En el video Como para que sepas Cómo coser La cinta 10 Pero es una cinta Que se cose fácil Y queda prolija Si Si te gusta Poner el acento De color Podrías Utilizarlo Con esa cinta Por otro lado Es hacer una cinta Re suavecita Así que Es posible Que no tengas Problema con eso Y la puedas usar También le podrías Poner un puñito Yo no se lo hice Porque No dura nada Esa ropa Así que No es que no vale la pena Pero Nada Quise hacerlo Como sencillito Bueno ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algo? Tengo dos preguntas Nancy Si querés Alexandra Bueno Agradece por la batita Y pregunta Para ponerle botones Si tendrán algún video No tengo video acá Si querés Después te puedo Preparar algún video Sí Obviamente Que le podés Poner botones Que es una buena De verdad Ni se me ocurrió Así que bueno Alexandra La próxima vez Te llamo Y te pregunto Más tips Para ir agregando Esta bueno Sí Lo pueden hacer Más o menos cruzado Y le ponen botones Que queda bien El ojal En esa tela Hay que entreterarlo ¿Viste? Ponerle como Una entretela Por abajo Porque sí Esa parte Te hace pasar Un mal momento Porque se estira Mucho Se mueve Y no tiene Mucha estabilidad Para coser Lo que sería Ojales Por eso Le pones Abajo Un pedacito De entretela De pegar Se la pegas Y ahí Te mandas A coser El ojal Lo que hago Lo que hago siempre Es Hacerlo En otra tela Lo pruebo Dos o tres veces Y ahí Voy a la tela No voy a hacer Toda la batita Y descubro Que la destruyen El último segundo O si no Vale Lo jalo Así que bueno Por las dudas Bueno Y Marlene Concepción Pregunta Si puede utilizar El mismo molde Para hacer Un enterizo Sí También podrías Tenés que unirlo Casi siempre El tiro es Bastante largo Porque como no Tiene movimiento Yo no voy a usar El ejemplo del bebé Pero por mí misma Cuando me siento Que el pantalón Y todo Tiene como movimiento Sí Como que necesitas Más tiro Y todo eso Entonces siempre Tiene que ser Más que la suma De la parte Del corpiño base Y la parte Del pantalón Digo por si ven El video Anterior Que sería El corpiño Lo juntas Y con eso Le pones La abertura En las piernas O lo que sería La abertura En la parte De la delantera Pero sí Podés usar Ya si te das Idea Ya tienen un montón Con este molde Pueden hacer un montón Bueno Nancy Si querés Ahora comparto Como dijiste Anteriormente El video Del open Del año pasado Comparto el link Para que lo tengan Y lo puedan ver Si te parece Lo comparto en el chat Dale Sí Sería genial Pueden ver ahí Pueden hacer Molde desde cero Si se quedaron Con ganas Y ya pueden Empezar a transformarlo Como ustedes quieran Ahí está Ya lo dejé en el chat Gracias Bueno No sé si tienen Alguna duda O algo Bueno Por las dudas El elástico De lo que sería El medio osito Puede tener Como que Distintos tamaños Yo Lo uso Como sueltito Porque como Con el pañal Se expande No quiero que apriete Pero cada uno Puede tomar la medida Y ponerle La medida Digo Por si les da Dudas Cuando Cuando ven Que dice Menos 10 O menos 20% Sería la medida Del contorno Menos el 10% O menos el 20% Pero como yo Siempre lo cruzo Siempre le estoy Restaando un poquito Quizás Que eso sería Como lo que Por ahí me quedó Menos explicado En el video Porque era como Más complejo De explicar Y bueno Yo ya Si no tienen dudas Es algo sencillo También si querés Nancy Comparto El video Que De lo que mostraste Hace un ratito Para que lo tengan También Y lo puedan ver Si dale Si lo pueden Chusmear Ahí Al toque Porque Ahora lo pongo Para que Lo puedan ver Y Si Bueno Espero que les haya Servido la explicación Que es lo que siempre Digo en los videos Y cualquier duda Que tengan Nos estamos viendo En el próximo Open Si no Podés dejar Si querés Tus redes O donde te pueden Contactar Si tienes alguna Alguna cuenta De Instagram O alguna Página Donde puedan ver Tu trabajo Donde te puedan Contactar También la podés Hacer Nancy Si querés Creo que No me puse Ningún Ningún Cositos Les cuento Tengo un canal De YouTube Que es Tijera y Tijerita Ahí voy subiendo Videos así Medio como Así De a poco Porque Hago como Varias cosas Pero Pueden ahí Chusmear Algo de costura Si les interesa Después tengo El Instagram Que es Catedran Ángel Que La verdad Es como que Tiene Como pocas Como poquitas Cosas Pero También pueden Chusmear Todo por ahí Y si Me quieren mandar Un mail Es Mi nombre Y mi apellido NancyNagel Arroba Hotmail.com Así que Bueno Esos Son los canales Si quieren O comentarme Videos Con buena onda Así que Bueno Yo por mi parte Ya está Bueno Nancy Muchas gracias De todas maneras Yo ahí dejé en el chat También Que la conferencia Va a estar disponible En el canal De YouTube Ahí dejé el link Va a estar grabada La charla Con todos los datos Obviamente A partir del 3 de diciembre Y lo pueden repetir Todas las veces Que quieren Sí Aparte ahí Le quedan los links Así que Cualquier cosa Ya Ya tienen ahí Todos los videos Que compartiste El Open del año pasado Y bueno Tus redes también Obviamente Bueno Bueno Muchas gracias Nancy Bueno Gracias Luciana Gracias por haber estado Gente Gracias 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 Gracias.